hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 3 del campeonato chileno 2024 colo colo se enfrentará a guachipato el cacique llega este juego tras perder un a cero frente hoy james mientras los acereros vienen de perder por la mínima diferencia ante unión la calera recordemos que en su último encuentro colo colo se llevó la victoria por 3 a 1 este compromiso está programado para el día domingo 3 de marzo a las 6 de la tarde hora de chile luis díaz podría salir de liverpool la prensa inglesa vuelve a publicar información sobre la posible salida del delantero colombiano este rumor empieza a tomar fuerza por los cambios estructurales que está atravesando uno de los equipos más tradicionales del fútbol inglés y mundial este giro en su carrera estaría condicionado a la renovación del contrato de su compañero mohamed salá según estas especulaciones el colombiano podría dejar ánfield si salá firma una extensión de contrato abriendo la puerta a que el club considera ofertas por días tal como reporte el diario británico tazón si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo